Claro que sí, bueno, desafortunadamente hubo un saldo negativo en esta lluvia que se presentó la tarde-noche del martes. Lo más triste fue una persona que falleció debido a que hubo un cable de alta tensión que cayó sobre un encharcamiento y la persona al parecer quiso sacarlo y falleció electrocutado. Esto me reportan que fue en la calle Hermanos Escobar, esquina con Honduras. Desafortunadamente esto fue lo principal, el principal daño. De ahí en más, solamente se reportaron encharcamientos. Esto solamente en la zona norte de la ciudad porque fue una lluvia aislada. No se presentó en toda la mancha urbana, fue no solamente en la zona de la ciudad, principalmente, repito, en la zona norte pegado al centro. Otro hecho que se presentó fue en la construcción de lo que iba a ser la Torre Sentinela. Hubo por ahí una situación que se generó ahí información cruzada, de embargo, como comentan del Heróico Cuerpo de Bomberos, que lo que sucedió es que la grúa que se encuentra ahí instalada para la construcción, bueno, tiene un cable que se utiliza pues para subir cosas, material, etcétera. Y este cable, debido al viento y lo que estaba presentando, pues estaba, se encontraba en riesgo de que se topara con cables también de alta tensión. Entonces llegaron los bomberos, no hubo personas atoradas como se manejó. Llegaron los bomberos y antes de, como protocolo, pues pidieron que no se movieran. Ellos aseguraron el cable y entonces ya permitieron que bajaran las personas, pero no estaban atoradas. Esto es importante señalar. Entonces, principalmente esto y encharcamientos por toda la zona donde llovió. Bastantes encharcamientos, como suele suceder. Fue una lluvia bastante copiosa, acompañada de ráfagas de viento.